La publicación de desafíos y estrategias para un gobierno que defienda el ejercicio de derechos es el resultado del trabajo de investigadores e investigadoras de la Jauretche, de colegas referentes en diferentes temas de instituciones del territorio en el cual la universidad se encuentra y de también investigadores de otras universidades de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de España. El objetivo de esta publicación es aportar al debate y a la construcción de estrategias y propuestas para gobernar un Estado que defienda y que defina como prioritario el ejercicio de derechos. Un Estado fuerte, un Estado protagonista en el diseño de políticas sociales de calidad. Un Estado que lleve a cabo políticas educativas de inclusión. Un Estado que permita a la ciudadanía ejercer el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo. Un Estado que reconozca los aprendizajes y las transformaciones que en los últimos años hemos realizado respecto del rol de las mujeres en la transformación social. Un Estado que promueva la articulación y la participación con los distintos sectores de la sociedad y entre los diferentes niveles de gobierno. Un Estado que sea el símbolo y sinónimo de la mejora concreta en la calidad de vida de los sectores populares. Estrategias de gobierno para un Estado que promueva el ejercicio de derechos. Les invitamos a discutir y a disfrutar también cada uno de los artículos. Les invitamos a soñar y a trabajar por una sociedad más justa, por un pueblo feliz. ¿Qué tipo de administración pública necesitamos para un Estado nacional popular? ¿Cómo es el vínculo? ¿Qué vínculo es necesario? ¿Qué tipo de características necesitamos para que la gestión pública, para que el apartado administrativo del Estado, sea coherente con un Estado que gobierne para el pueblo? Básicamente esa es la pregunta, el interrogante que nos planteamos con Horacio Cao, con Arturo Laguado y quien les habla, Maximiliano Rey, en el capítulo sobre gestión pública. Ahí lo que hacemos es avanzamos en algunas propuestas, en algunos desafíos, en las propuestas en relación a cuáles son los valores y los principios que debería tener este modelo de gestión pública, cuáles son los vínculos entre los políticos, los jurócratas, los ciudadanos y también qué tipo de estructura organizacional son más acordes a un gobierno nacional y popular. Obviamente que estas propuestas no están exentas de tensiones, tensiones por ejemplo en lo que tiene que ver con la relación entre liderazgo y participación, entre planificación y contexto variable, tensiones entre liderazgo política y técnica, vale decir, un conjunto de desafíos que obviamente va a enfrentar una nueva gestión nacional y popular. Todas estas cuestiones están enmarcadas en nuestra concepción de la gestión pública, que obviamente no está desvinculada, no gira en vacío, sino que está claramente vinculada al tipo de Estado. Por eso en la primera parte del capítulo hacemos un recorrido muy rápido entre estructura social, contexto social, tipo de Estado y tipo de gestión pública. En definitiva, digamos, es un capítulo que intenta, en función de un marco conceptual, que es lo que venía diciendo recién, intenta generar algunas propuestas, alguna forma intenta disparar, alguna forma de pensar esta noción de gestión pública que debe ser acorde a un tipo de Estado, y os invitamos muy fuertemente a leerlo en esta gran iniciativa de los compañeros y compañeras de la UNAJ, que es este espléndido libro Gobernar para el ejercicio de derechos. El artículo trata sobre la ciudadanía y repensarla en un marco actual donde se requiere la participación más allá de los procesos electorales. Pensar la participación para nosotros implica reflexionar acerca de la relación entre el Estado y la sociedad, sobre todo en el marco municipal, que es la cara del Estado más cercana a la ciudadanía. Uno de los temas fundamentales que trabajamos en el artículo es acerca de las metodologías y de las técnicas que se requieren para promover la participación como un derecho. En este sentido, tratamos dos temas fundamentales para promover verdaderos espacios de participación. Uno de ellos es pensar la inclusión de distintos sectores de la sociedad. Cuando decimos distintos sectores, nos estamos refiriendo tanto al territorio, es decir, incluir distintos barrios, como a distintos sectores de la sociedad. Por otra parte, también consideramos que es importante que los procesos de participación tengan en cuenta el tratamiento de los temas centrales que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía y no a temas que son superfluos. Por esto, rescatamos dos experiencias en las que hemos participado, como son el presupuesto participativo y la democracia deliberativa. Por último, también consideramos una reflexión acerca de repensar la autonomía municipal en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Diego Santana y junto a María Laura Pagani construimos y debatimos este artículo en donde planteamos como premisa central la importancia que tiene la vinculación entre la ciudadanía y el Estado a partir de herramientas que nos permitan democratizar la decisión de las políticas públicas y la contradicción que tiene este desarrollo con las instituciones creadas a mediados del siglo XIX y que ya a esta altura del siglo XXI deberían modificarse y deberían buscar un mecanismo de democracia más directa que nos permitan a los ciudadanos ser parte de la decisión de las políticas públicas. El artículo que escribimos con Natalia Aquilino trata sobre un tema que consideramos relevante y actual. ¿Cómo evaluamos las políticas públicas? Si entendemos que las políticas públicas son el resultado de un proceso de negociaciones, de conflictos, de intereses, son el resultado de un posicionamiento ideológico respecto del desarrollo social, entonces evaluar es valorar. ¿Podemos valorar las políticas públicas sin darle participación a las personas que son sujetos a esas políticas? Más allá de las instituciones previstas para el control de las acciones del Estado, ¿qué otras instituciones tenemos y necesitamos promover para poder llevar a cabo una evaluación política de las políticas? ¿Es posible que la evaluación efectivamente sea un puente entre las decisiones estratégicas de gobierno y las acciones más propias de la administración? ¿Es posible que la evaluación sea un aporte a la calidad de la implementación de las políticas públicas? ¿Podemos pensar que la evaluación sea también una estrategia para fortalecer los mecanismos de representación? Estas y otras preguntas nos hacemos en el artículo. Los invitamos a leerlo y a discutir con él el Estado en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!